Porque realmente no es violento. ¿Sabes qué quieren de verdad, César? Quiero... Tú, tú me robaste la máscara en el campo de baseball, tú. Y por eso quiero una lucha cabellera de Chivo Street ¡Contra tu cabellera! ¡Tragiste a tus luchadores y no pudieron! Quiero que si no me tienes miedo aceptes una lucha cabellera contra cabellera, César. Porque ¿sabes qué? Que le he demostrado una vez más que Chivo Street, que Chivo Dragon, que nosotros, los luchadores de Jalisco, somos mejor en este pueblo. ¿Y saben qué, gente? No se ofendan, no se ofendan, pero casi todas las mujeres sí están bigotonas. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, palito! ¡Para de acuerdo! ¡Para de acuerdo! ¡Para de acuerdo! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Tu cabellera! ¡Tu cabellera! Te vuelvo a poner en su madre al mariconcito. ¿Me apuestas tu cabellera? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, solamente te voy a pedir una cosa. Le tienes que decir a toda esta bola de muertos de hambre que sí paguen su boleto. Que paguen porque yo cobro muy caro y cobro en dólares. ¡Pero, cobro! ¡Pero, cobro! ¡Pero, cobro! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!